Hola mi gente bella, bienvenidos al canal, el día de hoy les voy a mostrar una mascarilla super fácil de hacer Deja el cabello muy brillante en una sola aplicación Empieza colocando una taza de agua y dos cucharadas de maicena o fécula de maíz en el fuego Mantente siempre en constante movimiento de la preparación Vas a ver como poco a poco se va transparentando, es totalmente normal Si tienes el cabello por encima de los hombros te recomiendo que hagas la mitad de esta preparación Así no te sobrará y harás lo justo para ti Cuando rompa a hervir y tenga consistencia como de compota apaga el fuego Déjalo reposar unos 20 minutos fuera del fuego y luego cámbialo de envase Ahora, elige los aceites de tu preferencia para incorporarlos a la mezcla En mi caso utilicé este, este es un aceite de ricino, recuerda que el link te lo dejo en la descripción También incorporé un poco de aceite de romero y aceite de argán De todos los aceites incorporé aproximadamente una cucharada Por último, agrega una cucharada de mascarilla o de tu acondicionador favorito Cuando repose tendrá esta consistencia Ahora, separa tu cabello en pequeñas secciones para ir colocando la mascarilla en tu cabello Masajea e impregna todo muy bien, sobre todo de medios a puntas Te comento que con los aceites puedes utilizar los de tu preferencia Si solamente tienes por ejemplo aceite de almendras puedes usarlo Si tienes aceite de coco, de jojoba, cualquiera te servirá siempre y cuando sean naturales Si quieres que te haga un video con respecto a los aceites, sus beneficios y como elegir el mejor para ti Hazmelo saber en los comentarios Fíjate como el cabello debe quedar bien bien empapado de la mascarilla Repite el procedimiento en todo tu cabello Luego, hazte un moñito y colócate una bolsa o papel plástico Esto ayudará a que el calor se concentre y penetre mejor en tu cabello Déjalo reposar por una hora y listo Fíjate lo suelto, suave y brillante que está mi cabello Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y con gusto te responderé Nos vemos pronto, chao chao ¡Suscríbete al canal!